El nuevo coronel de la Guardia Civil de Ceuta, Gabriel Domínguez Barranco, se ha marcado diferentes retos y objetivos en esta nueva etapa al frente de la comandancia ceutí. Aunque ha llegado en tiempos tranquilos en cuestión del perímetro fronterizo, él mismo por su experiencia sabe que esta calma puede fluctuar, reconociendo que Ceuta es una ciudad imprevisible. Ir mejorando todos los aspectos, el aspecto personal, de personal quiero decir, de hecho ya tengo comunicada una reunión con las asociaciones, que realmente no hace falta porque yo soy un hombre muy asequible y no hace falta, quiero decir, que no sería necesario porque soy un hombre muy accesible, una persona muy accesible, ya lo sabréis, y mi trato con cualquier componente de la Guardia Civil es personal y estoy abierto a todo tipo de mejoras que se puedan ir realizando para el bien de todos. Esa es la principal, tema de personal. Y luego, retos profesionales, pues retos como la coordinación con otros cuerpos de seguridad, que como sabéis ha mejorado mucho en los últimos meses, y bueno, pues el tratar de hacer nuestros servicios en las mejores condiciones, tanto para el Guardia Civil como para los ciudadanos, nada más. Regresa a Ceuta, esta vez como coronel, después de acumular cerca de 15 años vividos en esta ciudad en diferentes etapas. Reconoce haber encontrado un instituto armado renovado, con muchos cambios, sobre todo en la frontera. Casi la mitad de la plantilla es conocida para él, admitiendo que el número de efectivos ha cambiado poco y que es notable la falta de agentes. Ante esta situación, incide en que ya ha sido notificado a las autoridades competentes, siendo la frontera y la estación marítima los servicios que necesitan un refuerzo de personal. Desde el punto de vista Guardia Civil he visto mucha mejoría en muchos aspectos, en cuanto al servicio en la frontera, el paso de mercancías en el Tarajal, en cuanto al tema de personal, pues prácticamente casi el 50% de la plantilla es conocida ya. Se ha renovado poco la plantilla desde hace 14 años que hace exactamente que me fui. Y en cuanto a la ciudad, pues he visto cambios, no muchos, pero cambios a mejor. En un desayuno informal con los medios de comunicación, ha comentado sus impresiones después de regresar a Ceuta casi 14 años después. Uno de los proyectos que recibe con agrado y que esperan que finalmente se concluya es el anuncio de la construcción de la nueva comandancia de Ceuta, necesaria ya que las instalaciones con las que cuenta ahora la Benemérita se han quedado obsoletas. Yo ya cuando me fui en el 2005 ya se planteó la construcción de la nueva comandancia, incluso se compraron los terrenos y como habéis visto las instalaciones pues tanto para viviendas como para oficinas es un poco precaria, ¿no? En cuanto a espacio y en cuanto a mantenimiento. Ya sabéis que con el nuevo plan del Ministerio del Interior para la construcción de dependencias oficiales para Policía y Guardia Civil se ha abritado un crédito que esperemos que esta vez sea ya el definitivo y que en tres o cuatro años se haga realidad la nueva comandancia de Ceuta y comentar de que está en la prioridad entre las primeras de España, de la Guardia Civil, está la comandancia de la Guardia Civil. Tiene contemplado reunirse en breve con las asociaciones profesionales del cuerpo, buscando mantener ese trato cercano con los agentes y reiterando que es y seguirá siendo una persona accesible.